Aquí es donde la señora Sol, mire como le quedó el rancho y la cocina, y arriba se ve el maíz. La yuca está destrozada. Aquí hay unos palitos de yuca, que eso, mejor dicho. Un vendaval, acompañado por un fuerte aguacero, arrasó con el cultivo de 28 campesinos en la vereda Los Deseos, en San José de Oriente, municipio de La Paz, Cesar, registrado durante la tarde del sábado. La zona también quedó incomunicada. Según lo informó Melba Montes Rojas, una de las afectadas, alrededor de 100 personas se perjudicaron con esta situación, y 7 viviendas sufrieron graves afectaciones, especialmente en la finca El Algarrobo. Fue una situación catastrófica la que vivimos. El agua y el viento se llevaba todo lo que conseguía. El techo de unas 7 viviendas se desprendió y el cultivo volaba por el área, mientras las matas se partían perdiendo todo lo que hasta ahora se había logrado con la producción. Se perdieron las cosechas de yuca, auyama, maíz, papaya, frijol, ajonjolí, plátano, cacao, tomate, ají, guineo, entre otros. Además de muchos animales que fueron arrastrados por la corriente. No hay esperanzas de nada. Estamos tratando de recuperar lo que podamos, pero la siembra está muy afectada. Toca esperar una nueva cosecha, y mientras tanto la economía familiar se va al suelo. No tenemos de dónde sostener a nuestras familias, afirmó. Detalló que en la vereda el 60% de la población es de la tercera edad. Todos, víctimas del conflicto armado. También residen niños y personas discapacitadas, cuyo sustento se basa en los cultivos que durante el año se van sacando y se comercializan entre los municipios de La Paz y Valledupar. Ángel Campos, otro de los afectados, exhorta a la Oficina de Prevención y Desastres en el departamento para que actúe y los ayude a solventar la situación, además de gestionar acciones para despejar las vías de acceso a la vereda. Enviamos un grito de auxilio a la Alcaldía de La Paz, Gobernación del Cesar y todos los entes involucrados en este tema. Somos familias humildes, sin recursos, cuyo único ingreso es el cultivo. Necesitamos que se pongan la mano en el corazón y nos traigan ayuda al sector, afirmó. ¡Gracias! ¡Gracias!